mayo de series por la televisión cinco días de estreno con las cinco mejores series a las cinco de la tarde Luisa y Clark las nuevas aventuras de Superman pues si verdugo infondrá su ley amarga justicia nada ni nadie podrá detener a los jinetes de Pony Express audacia al kilo de la acción Taylion, Indiana Jones la aventura submarina cinco series cinco días a la semana a las cinco de la tarde series las mejores series están en la televisión de Venezuela estreno estreno en su junio de estrenos Radio Caracas la televisión trae para usted las mejores series cinco días de estreno los lunes serán de pasión con Beverly Hills Sueños de Juventud los martes viva con nosotros el romance del poder Luisa y Clark las nuevas aventuras de Superman los miércoles acompáñenos en un espectacular viaje espacial Babilonia 5 jueves de vaquero ellos cabalgarán arriesgando sus vidas Pony Express los viernes vibrará la aventura a bordo del más avanzado submarino nuclear porque para nosotros el número uno es usted la mejor programación en su hogar muy pronto las más espectaculares series en su junio de estreno 7 de la noche hora en que viviremos una excitante experiencia martes vive una ola de emoción en capítulos de estreno Baywatch miércoles un mundo de fascinante belleza donde brilla la codicia y la traición en estreno absoluto modelo jueves vuelven los estrenos de la serie más vista en todo el mundo Baywatch y los viernes la más increíble acción vistosos y adorables paisajes en estreno exclusivo bueno en el paraíso una excitante experiencia que podrás vivir de martes a viernes a las 7 de la noche estrenos y más estrenos en su junio de estrenos la televisión trae para usted los más espectaculares estrenos en serie desde las 5 y 30 de la tarde lunes de pasión con Beverly Hills sueños de juventud martes de romance comparta con a Lisa y Clark las nuevas aventuras de Superman miércoles de ficción acompáñenos en un espectacular viaje a la estación espacial Babilonia 5 jueves de vaqueros no habrá obstáculos en el lejano oeste que no puedan superar a los ojos del Body Express viernes de aventura viaje a bordo del más avanzado submarino nuclear si fue 5 series 5 estrenos 5 días a la semana a las 5 y 30 de la tarde serie las mejores series estrenos solo por la televisión de Venezuela estrenos y más estrenos en sus series del domingo desde las 11 de la mañana de George Lucas un maravilloso recorrido por la historia de un creador de leyendas el joven Indiana Jones los sueños compartidos tomarán otro rumbo Melrose Place el pasado será su sombra en un infierno llamado Paraíso la destreza será una vez más su arma para combatir el crimen MacGyver el audaz un equipo asignado las más riesgosas operaciones la nueva misión imposible una trampa lo dejó fuera de la ley y se convirtió en el más duro caza recompensa el renegado barrer las calles del crimen y la violencia no será una fácil tarea Hunter el cazador estrenos y más estrenos en sus series del domingo desde las 11 de la mañana Radio Caracas la televisión le prometió un junio de estrenos y cumplió ahora en julio siguen los estrenos La Nillera Beverly Hills Las Nuevas Aventuras de Superman Pony Express Sequest Más Estrenos Baywatch Modelo Trueno en el Paraíso A Jugar y a Ganar Robocop La Serie Más Estrenos El Joven Indiana Jump Melrose Place MacGyver El Renegado Hunter El Cazador Más Estrenos Dinosaurios Expedición Bitácora Alerta El Menú de Cada Día y nuevos estrenos para cine divertido Función de Gala y la película del domingo Julio de Estrenos por la Televisión de Venezuela Somos la Televisión El Mundo Llevaste Pony Express